Contacto con nuestro móvil. Se realiza una nueva edición del Mercado Popular y para conversar sobre esto estamos en comunicación con la coordinadora del Mercado Popular, Úrsula Herrera, para hablar con ella. Vamos a ir primeramente y saludarlo a Rafael Atencio que está en comunicación con nosotros. Rafa, ¿cómo estás? ¿Qué tal chicos? ¿Cómo andan? Buena jornada para ustedes. Gran viernes, hermoso sol y aunque está el sol y vos te pones en la sombrita, tenés que andar con un abriguito tranquilo. Lo veo, veo que hay algunos con la camperita tranquila. Nosotros que somos un poquito más verano del 98, andamos con remerito nomás, pero sí, amerita tranquilamente si querés tener algún abrigo bien y bienito para pasar la mañana, sobre todo cuando estás en la zona de sombra, ¿no? Cuando salís del solcito ya otra historia. Bien decías, se desarrolló ya una nueva edición del Mercado Popular y están ya muchísimos de los productores trabajando arduamente. Hay muchas ofertas, creo que algunas yo las fui pasando ahí en la imagen que acompaña la nota, así que, pero vamos a ir por parte. Vamos a charlar con la coordinadora justamente del Mercado Popular, Úrsula Herrera, que ya la saludamos. Úrsula, ¿cómo te va? Estamos en vivo a través de Javier Vilar, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Buen día para vos, para toda la audiencia. Bueno, contanos, ¿se desarrolla una nueva edición de este mercado? ¿Hasta qué hora están? ¿Cómo puede hacer la gente para comprar y todo? ¿Cómo se está trabajando? ¿Efectivo? ¿Qué mercado pago? ¿De la forma, digo? Aquí estamos con todos los días en el Paseo de Vita, con una nueva edición del Mercado Popular. De 8 de la mañana a 14 horas. Reciben tarjeta par. Hay puestos que reciben tarjeta par, otros que no. Tenemos verduras, lácteos, carne, pollo, pescado. Ahora también nos están acompañando Cerdos de los Llanos, con los peces justos del gobierno. También tenemos algunos artesanos. Digamos, hasta aquí, por lo que se ve, un éxito. Un éxito, todos los días. Pese a la fecha, muchísima concurrencia. Nos siguen acompañando como todos los viernes anteriores. ¿Todos los viernes se encuentra lo mismo o es un viernes que va modificándose? No, no, se encuentra lo mismo todos los viernes. Sí, estamos sumando algunos productores, como es ahora Cerdos de los Llanos. Pero los días martes tenemos el Mercado Móvil, se lo llevamos a todos los barrios de la ciudad. Y los días miércoles lo tenemos fijo en el Urbano 36. Gracias, ¿eh? Muchas gracias a ustedes. Le agradecemos a Ústula y nosotros nos retrasamos un poquito para ver algunos de los precios. Porque, bueno, ¿qué es lo más concuyente? Las frutas y las verduras. Las frutas, digamos, que se ganarían como el podio, si se quiere, ¿no? Mira, hay un bolsón de frutas. Naranja, dulce, banana, pera, manzana y sandía, 3 kilos, 1.200 pesos. Después hay un bolsón de verduras, papas, cebollas, papas, tomate, acelga, zanahoria. Morón debe ser de la provincia de Buenos Aires, pero si no sería mojón. Batata, zapallito tierno, 4 kilos, 1.000 pesos. Son, digamos, algunos de los precios. Los precios, que se consumen mucho también, huevos. El maple de huevo está oscilando entre los 2.200 pesos. Hay otro que vale 1.900 pesos y otro que vale 2.000 pesos. Son los precios, ¿no? Los más grandes, 2.200, los medianitos, 2.000 y los más chiquititos, 1.900 pesos. Entonces, mucho consumo de huevos se ve en los, digamos, los consumidores van a las carpas de las verduras, cruzan y tienen al frente todo lo que es hamburguesa de soja, hamburguesa de arvejas, hamburguesa de garbanzo, por ejemplo, los huevos. Está también la colonia Cunícola, Shohana del Oeste, que vende, obviamente, en este caso están ofreciendo cordero y también varios cortes ahí de ese producto, que a mí particularmente no me gusta. Pero muchos, digamos, eligen, la gran mayoría eligen las frutas y las verduras, ¿no? Como decía, y hay varios están, hay otros están que, por ejemplo, te venden 3 kilos de manzana, pera, banana y naranja a 1.199. Le ganan un par de centavos a la oferta general. Después está todo lo que es el puesto de pollos. Y después también está el puesto de pescado. A ver, el pescado filet de merluza, 2.700 pesos, milareza de merluza, 2.900 pesos, hamburguesa de merluza, no sabía que existía, porque no se consumió de pescado, 2.500 pesos. Después tener sábalo. Vaya, una a saber. Sábalo, 1.500 pesos. Bueno, son algunos de los precios que se encuentran aquí. Hay también un puesto especial que vende frutillas. Además, el kilo de frutillas te dice mil pesos, con música y todo. Está bien, está bien. Y está bien en precio, porque el otro día cuando nosotros veníamos volviendo, ah, no, no, no estaba en precio, perdón. 3 kilos, mil pesos te venían en Tucumán cuando veníamos. ¿Cuánto? 3 kilos, mil pesos. Bueno, regaladísimo, regaladísimo. Sí, pero cuando pasas por Tucumán te la aspiran a las frutillas. Exacto, mil pesos y ya me están encargando que lleve frutillas. Claro, en sí. Ya voy perdiendo como en la guerra. Bueno, después hay otros, están de huevos que valen 2.500. ¿Qué? 2.300. ¿Hace cuánto no compré huevos, Rafa? Me agarraste descolocado. Te quedaste con el 1.200 pesos del maple. Sí. Claro, hay unos huevos que son extra grandes, 2.500 pesos. Sí. Después está el color grande, 2.300 pesos. Después está el color mediano, 2.000 pesos. Y el color chico, 1.900 en otro de los puertos. Mamá, están caros los huevos. Sí, sí, sí. Caros. Cuestan lo que se menciona, ¿no? Te diga. Sí, sí, cuesta un huevo, básicamente. Ni más ni menos. Pero bueno, mira, a ver, todos los que están por aquí vienen, digamos, muridos ya de su bolsita, aprovechando porque, entiendo, se le gana en el precio, ¿no? Sí, mira, ahí, Rafa. Mi amigo, ¿se le gana en el precio? Sí, un poco se le gana porque en los super, está muy cara la papa, 900, acá está 700. O sea, se gana, se gana. Si caminó un poquito, se gana. Sí, sí, un poco hay que caminar, hay que buscar el precio. Muchas gracias. Claro, eso iba, Rafa. Por kilo ahí, viendo a través de nuestro canal de YouTube las imágenes, y ponele por la papa, le sacás la diferencia de 200 pesos, 200 pesos. Pará, pero la papa, la papa está 2 kilos 700 pesos, me imagino, Rafa. Claro, son 2 kilos, 2 kilos 600, ahí recién que íbamos. No, porque acaba de tirar. 2 kilos de papa 600. Claro, 2 kilos de papa 600, bien. Ahí está bien, porque dice papas 700 pesos, yo pienso que es un kilo. No, 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 no. 2 kilos y ya le ganaste el doble, casi el triple, ¿eh? Claro, claro. Mira, 2 kilos de tomates, 800 pesos. El otro día compré 2 tomates que no sé si llegaban a 700 gramos, me cobraron 700 pesos. Una locura. Es una verdulería convencional, ¿no? Clarísimo, sí. Me parece que le ganas entre 200 y 300 pesos en los diferentes productos, hablando de fruta y verdura. 2 kilos de cebollas, 300, 2 kilos de zanahoria, 300, 2 kilos de zapallito tierno, 300. Bien, bien, muy bien. Interesante los precios, ¿no? Sí. Y obviamente, bueno, como decía, la gente ya sale, digamos, con su bolsita y le va ganando. Señora, ¿cómo le va? Buenos días, le consulto cómo anda. ¿Se le gana en esta avenida del mercado popular? Sí, le gana bien. ¿Los precios? Sí, sí, muy distinto, sí. Tenemos oferta de papa, cebolla, de zanahoria. Muy bueno, lo esencial lo llevamos. ¿Quiere dónde es? Vaseo 20 de mayo. Mire, veniéndose de ahí, incluso, ¿te conviene? Sí, sí, sí. Gracias, eh. Bueno, mira. Bueno, ahí está. Imagínate, ahí está clara la ganancia que se obtiene en lo que están trabajando aquí los distintos productores, que, reitero, fruta fresca, verdura fresca, de verdad que te da ganas de comprar todo, en realidad. Bueno, vos tenés que comprar frutillas, ya de antemano. Ya, ya me ganaron con la frutilla, sí. Sí, y además también me explicaron, y esto no quiero ir en detrimento de los amigos vendedores, ¿no? Pero me explicaron que a la sandía hay que comprarla entera. Nunca la compres por partes, porque eso de que la particionan, puedes llevarte algún germen a tu casita y no sería lo conveniente. Por eso siempre es mejor, para usar la sandía completa. Bueno, ahí está. Que vos las cales, que vos, es más, incluso, hasta, ¿habíste que te dicen? Qué buena venta, ¿eh? Qué buena venta eso, ¿no? No, 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 Rafa. Claro, claro. La recomendación, llevé a enterar la sandía. No, hermano. Pero viste que a veces te dicen, ¿quieres que se las cales para probar? ¿Vos tenés que decir? No. Bien, bueno. Me hallego, me hallego, la llevo, la llevo, si me va bien, me va bien. Porque eso de calarla, también el cuchillo puede tener algún tipo de germen o algo y después te lleva. Bueno, ahí está el consejo. Me sirve porque yo, por ejemplo, soy fanática de la sandía. Vivo comprando sandía. Así que ahí me sirve para ir a comprar la sandía entera, entonces. Claro, de hecho, ahí yo estoy mirando ahora, hay varios cortes ya, que obviamente se las hace por fracción. Sí. Y en ese fraccionamiento la envuelven en un film. Y en minutos, ella perdió todas las propiedades. Sí, Rafa, ¿y averiguaste cuánto está el kilo de sandía? A ver. Trescientos, puede ser cuatro, sí, trescientos y pico. Un kilo de sandía, trescientos pesos. Trescientos pesos, sí. ¿Y cuánto pesa una sandía? Ah, bueno. Cinco kilos, más o menos, Rafa. ¿Cuánto pesa, decís? Sí, no tengo idea, una sandía. A ver, para. Bueno, hay diferentes tamaños también, ¿no? No, no tanto, sé. Como el melón. ¿Le puedo pedir que pese la sandía completa para saber cuánto pesa? Solamente eso, nada más para, porque me está preguntando el amigo, el conductor, me dice cuánto pesa una sandía. Que no tiene idea de nada, es decir. No tiene idea, nunca compró fruta de verdura. Nada, cero. Tienes seis kilos, ¿eh? Uh, bueno. Viste, yo dije cinco, para, algo de idea tenía, eh, ojo. Bien, bien, bien. A trescientos pesos, con casi dos mil pesitos, se lleva una sandía completa. Ay, pero a mí me pasa que llevamos una sandía para mis olas, digamos, a casa. Exacto, te la vas comiendo en el camino otra vez, llegaste. No, seis kilos de sandía, ¿viste? Es un montón. Pero bueno, voy a tener en cuenta la recomendación de Rafa. Porque cada corte, digamos, eh, tiene aproximadamente unos dos kilos, y yo lo viro el corte, ese me dura a mí una sentada. Ah, qué rico, no, 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 espectacular. Hagan ensalada de fruta y pónganle sandía, y van a ver cómo cambia totalmente. Y a dar melón, ¿no? No, ya cambia todo, que la sandía se lleve el protagonismo. No, no, no. Es como que entre Charlie y García a una fiesta, o sea, es como la comida y el comino. Ponele para darle sabor, pero no te abuses. Bueno, la sandía es lo mismo en la ensalada de fruta, porque le da otro sabor y otro juguito. Tiene para comprar también todos los condimentos. Condimentos, bueno. 100 gramos de condimentos, 300 pesos, 200 gramos, 500, 300 gramos, 800, y puede llevar surtido. Bien. Puede llevar provenzal, comino, cúrcuma, ají, cayena, que me imagino debe ser más madera de dios. A ver, probá, puedes probar al aire. ¿Es bien picante? ¿Cómo le va? Sí, bien. Blancárselo para ponerlo, ¿no? Sí, es fuerte, fuerte. ¿Tiene mucha gente condimentos? Sí. Bien. ¿Cómo se puede pagar? ¿Por transferencia o efectivo? También vemos queso, salamines. Oh, y eso estaba diciendo, Rafa. Queso y salamines, aceituna, yope. Pregúntale el precio, Rafa, de los salamines. ¿Los salamines el precio? 1.902 por 3.200. Bueno, ya saben, ya saben, hasta las 14, ¿no? ¿Hasta las 14? Sí, hasta las 14. Bueno, perfecto, entonces, perfecto. Rafa, además, bueno, del mercado popular tradicional y todos los viernes en el mismo lugar, también se encuentra el paseo popular de emprendedores y emprendedoras. Exactamente, y está también, recuerden que los martes sale este móvil, digo este porque hago de cuenta que usted me está viendo, pero no lo está viendo, la motito que está munida de, digamos, todo el armazote perfecto para ir de un lado al otro, que es el famoso mercado móvil que se va ubicando en distintos sectores de la ciudad. Así que, bueno, gran movimiento, están a full los productores, los trabajadores de la economía popular, haciendo de las suyas aquí en el paseo de vista, así que si anda por aquí cerca y necesita comprar a muy buen precio, esto hay que decirlo, a muy buen precio, vénganse nomás y aquí hasta las 14 nos van a esperar. Perfecto, entonces, no te olvides de las frutillas, me dicen del otro lado, y también me están diciendo que, esperan, te esperan con el salamín, el pan y el queso. En ese orden, en ese orden. Yo creo, Rafa, que esta nota te salió cara. Llevaste, llevaste la... Menos mal que... Y el vino patero, me dicen también. No, menos mal que no, como se llama, le digo a la chica, recibe mercado pago. Ay, justo se me... Ay, no. Se me lo rompió. Así que, lamentablemente, va a tener que ser para el próximo viernes, me parece. Bueno, veremos entonces, veremos. Encima, las frutillas ya me tenté porque están hermosas, se las ve. Bueno, aprovechá, aprovechá, porque si no, después te van a retar a la hora de entrar a la casa. No, pero saben que todas las frutas y todas las verduras se las ven absolutamente frescas. Bien. Todos están, ¿eh? En el que te pares, uno mejor que otro, así que aprovechen, compren, y bueno, ahogen también, porque como bien decían esa señora, ese señor que consultamos, te le gana muchísimo. Hay una gran diferencia entre comprar en la verdulería del barrio y aprovechar aquí el mercado popular. Bueno, entonces se aprovechan productos de excelente calidad, como decía Rafa, y a precios un poquito más accesibles que en la verdulería de cerca de tu casa. Y le agradecemos a Úrsula Echera que dejó de hacer sus actividades para venir a darnos una mano aquí también en la nota y demás, para orientarnos de cómo estaban trabajando los productores en esta zona. Perfecto. Gracias, Rafa, por el recorrido. Hasta luego. Hasta luego. Hay morrones, ajo, perejil, zanahoria, tomate, limones, lechuga. No se puede, Jaime vino con sandía. No, te vas a morir.